¡Suscríbete al canal! Jazz, ¿qué tal que invitas a mis amigas a que vean tu video de favoritos? Hola chicas, quiero invitarlas a que me acompañen a ver mi video de favoritos del mes de marzo. Espero que me sigan en el transcurso de todos mis videos también porque sé que les va a gustar. Les mando muchos besitos, muchas chispitas de amor y nos vemos. Entonces chicas, ya que estamos bien presentadas, Jasmine y yo las invitamos a que vean nuestro video. En cuanto termines de ver este video, le das click aquí a la caja de descripción y justo te mandará al video de ella para que puedas ver sus favoritos. Así que empecemos con el video. Uno de mis primeros favoritos, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a mantenerme organizada, es esta agenda de Erin Condren y esta me la... ¿Cómo me la recomendó Betsy del canal Betsy Makeup? Les voy a dejar el link al canal de ella aquí en la caja de descripción. Esta agenda está padrísima, así es como venía la agenda. Obviamente que yo le puse estas letras que dicen estilo chic. Y también me hice esta portadita que dice estilo chic. Obviamente que ya está totalmente personalizada para mí, pero yo lo hice, no la pedí así. Y esta la verdad lo que me gusta es que tiene... Bueno, aquí tiene como el calendario mensual, pero día a día tiene como para qué vas a hacer por la mañana, qué vas a hacer por la tarde y qué vas a hacer por la noche de cada día. Entonces es ahí en donde yo me organizo qué día... Por ejemplo, si un día voy a grabar por la mañana un video de maquillaje, por la tarde un video de compras, o si en la mañana voy a grabar y en la tarde voy a escribir un blog, en la noche voy a editar, me mantengo organizada con esta agenda. Uno de mis siguientes favoritos es esta paleta que se llama Naked on the Run y está preciosa. Esta me la regaló mi amiga Simply One en mi cumpleaños. Y es así como viene la paleta. Trae tonos muy neutros aquí, trae un bronceador, un iluminador y el rubor todo junto. También trae lo que es un delineador café, pero ese lo tengo aparte. Trae un gloss y máscara para tus pestañas. Uno de mis siguientes favoritos es este gloss, que es el que llevo puesto el día de hoy, de la marca NYX Cosmetics. Y este es el tono Banana Split G07. Otro de mis favoritos que les voy a mostrar, y esto no es nuevo, al contrario, está súper, súper viejita, es esta pinza de la marca Conair, pero es de la línea Infinity. Y la verdad que está súper viejita, miren, ya está el mango como que todo blanco. Le este ancho, la verdad no sé cuál es la medida de ella, pero me encanta esta pinza. De hecho, es con la que me peiné el día de hoy. Y lo que me gusta es que me deja el cabello de aquí arriba como con bastante volumen. Ahorita esta que he estado utilizando, me la encontré ahí en donde tengo mis pinzas, y dije, la voy a usar a ver qué onda, porque ya ni me acordaba de ella. Entonces, me encantó. Creo que ahorita, como traigo el largo de mi cabello, le va perfecto esa medida de la pinza. Otro de mis favoritos, y es de maquillaje también, es este bronzer de la marca The Balm Cosmetics. Ya lo estuvieron viendo en un haul. Y es un bronzer, y el tono es Bahama Mama, de la marca The Balm Cosmetics. Lo siguiente es esta base de Benefit, la Hello Flawless. Me encanta. Este es el tono Petal, y la verdad es que es perfecto para mi tono de piel. Tiene un subtono amarillito, que la verdad es perfecto. Otro que he estado utilizando como loca, como loca perdida, es este delineador, que es un gel en lápiz. Es un delineador gel en lápiz de la marca NYX Cosmetics. Y este es el tono café. Esto lo pueden ir sacando así, hacia arriba, pero obviamente que también lo puedes retractar. No es como otros que los sacas y ya no los puedes guardar. Y este es en el tono café. Lo siguiente que les voy a mostrar es uno de mis súper, súper, súper favoritos. Y es esta bocina que ustedes pueden ver aquí. Se conecta por medio de Bluetooth al teléfono. Y esta no es mía, sino que es de mi esposo. Pero yo la uso más que él, porque lo que es de él es mío. Y lo mío es mío. Así que, pues es como si fuera mía, porque yo la uso todo, todo, todo el día, a todas horas, cuando ando barriendo, cuando ando trapeando, cuando ando levando los baños, a todas horas. Y en donde esté doblando la ropa en el garage, puedo estar utilizando esta bocina. Y esta es de la marca... Ah... Ay... JBL Pools. Así se llama la bocina. Y la consiguen en Best Buy. Por último, otro de mis súper, 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 mega favoritos son mis tenis. Y estos tenis, la verdad que desde que los compré, los he estado utilizando casi todos los días. Porque van perfecto con unos jeans, una playera, una blusita, lo que sea, unos leggings. Van perfecto con todo, a todo le combinan. Y lo mejor de todo es que mi bolsa les combina. Así que sí. Esos son todos mis favoritos por este mes. Espero y les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de visitar el canal de mi amiga Jasmine para ver su video. Y si no estás suscrita a mi canal, te invito a que te suscribas también al de ella. Si vienes de parte de Jasmine, por favor, no te vayas sin suscribirte de mi canal para que sigas al pendiente de todos mis videos, maquillajes, reviews, compras favoritos y todas esas cosas que a las chicas nos encantan. Así que les mando miles, 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 miles de besos y gracias por visitarme a mi canal y a todas mis suscriptoras. Millones y millones de besos y gracias por su inmenso apoyo. Las adoro. Un besote. Bye.